Esta temporada y yo, Karina, te lo garantizo. TV Offer, innovando tu vida. ¡Viva la mañana! ¿Conoce usted a una secretaria dedicada? ¿Es usted una de ellas? Bueno, te invito para que envíes ya secre al 6420. Es la mejor manera de poder ganar 500 dólares en efectivo. 100, 200, 300, 400, 500, más un cambio completo de look. ¿Qué estás esperando? Secre al 6420. Esa es la nueva promoción que tenemos con TV Media. Así que ponete las pilas y envía a Secre al 6420 ya. Seguimos a continuación. Luego de esta invitación para usted, secretaria linda, bella, hermosa y arrebatadora, que se puede ganar esos 500 dólares en cambio de look con Roberto y los espectáculos. Muchísimas gracias, Francisco. Bienvenidos a los espectáculos. Pues para empezar, les quiero contar que los familiares de Pedro Infante Jr. han solicitado una investigación ante la muerte del artista mexicano. Y todo esto a raíz de varios rumores que se han desatado en los últimos días. Veamos. En la madrugada de ayer perdió la vida Pedro Infante Jr., quien estaba hospitalizado desde febrero por complicaciones provocadas por una severa neumonía. Al parecer, Claudio González, su viuda, demandará al hospital porque éste les ocultó el verdadero motivo de su ingreso. De acuerdo con su hermana, sus sobrinos decidieron que se hiciera la autopsia por todos los rumores que han circulado con respecto a su muerte. Y en un programa televisivo de México transmitieron entrevistas con supuestos vecinos de Infante Jr. que aseguraban que el trató de suicidarse al apuñalarse en varias ocasiones porque sufría de depresión. El hermano de Pedro Infante aseguró que hará todo lo posible por investigar el verdadero motivo de la muerte de él. Bueno, y Huicín y Yandel han finalizado su gira en México de una manera exitosa, trayendo el aplauso y ovación de todos sus fans. ¿Quieren ver? Ahí está. El dúo reguetonero Huicín y Yandel finalizó esta semana su gira por México con una exitosa actuación ante más de 80 mil personas. Los extraterrestres dieron así por terminado su exitoso paso por tierra azteca, cuyo último concierto fue el pasado martes 31 de marzo en un abarrotado palacio de los deportes. Durante su visita también aprovecharon para compartir con sus fans y realizar una importante firma de autógrafos, dejando complacidas a miles de seguidoras. Los puertorriqueños presentaron un gran espectáculo con bailarines, músicos, luces, efectos visuales y pirotecnia, además de invitar al escenario al cantante español David Lisbeth, con quien interpretaron el tema Torre de Babel. Huicín y Yandel, quienes en mayo próximo lanzan una nueva placa La Revolución, realizaron un total de seis conciertos en la República Mexicana, todos vendidos a su máxima capacidad. Están estos jóvenes grandes exponentes del reguetón. Ahora, cambiando de género, Paulina Rubio ya tiene listo su más reciente disco musical, denominado Grand City Pop. Veamos. Paulina Rubio estrena nuevo álbum Grand City Pop, que se editará en todos los países de América Latina, Estados Unidos y España el próximo 23 de junio del 2009, por lo que ya se están ajustando todos los detalles para el lanzamiento de su nuevo sencillo musical. Grand City Pop es una mega ciudad imaginaria en la que Paulina agrega una sola visión, algunas de las experiencias vitales y musicales vividas durante los últimos años en varias ciudades del mundo. Experiencias que han marcado su vida para siempre y que ahora quiere compartir en forma de diez canciones, llenas de influencias que enriquecen esta nueva etapa de su carrera. En el disco colaboran Estefano, Cris Rodríguez, Cachorro López, Lester Méndez y Coty. Con el estreno en radio de Causa y Efecto, Paulina Rubio ha puesto en movimiento su particular péndulo de Newton y nos irá desvelando poco a poco las sorpresas que nos depara en esta nueva etapa de su carrera como reconocido ícona pop internacional del mundo musical hispano, que ha logrado dar un salto al resto del mundo. Bueno, le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de Sobre Tierra. Aquí en Viva la Mañana, un aplauso por favor. ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Se me fiega! Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que fueras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta ahí. ¡Ajá, se te olvidó! Mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial.